Si usted tiene un vehículo, lo lleva a la revisión en agosto de 2019 y por consiguiente le corresponde hasta dentro de 12 meses, en algunos casos la siguiente revisión, en ese periodo el automotor puede sufrir algunos daños que siempre hay que tomar en cuenta y así lo ratifica la policía de tránsito. No obstante, a veces los vehículos sufren daños entre este año y el otro, ¿verdad? Si usted le toca en enero, tiene que ir hasta el otro enero, nosotros tenemos que garantizar que ese vehículo se mantenga en condiciones seguras, condiciones óptimas para circular durante todo ese año y por eso es que hacemos este tipo de controles cruzados, que los hacemos con nuestros equipos. En el trabajo de control por parte de la zona sur, aquí hay dos equipos, dos unidades completamente equipadas, hay gente capacitada para realizar este tipo de controles y también de vez en cuando, pues cuando se coordina con RITB, pues traemos a los mecánicos certificados de RITB a que nos colaboren en los operativos. Se mantenga en condiciones seguras, condiciones óptimas para circular durante todo ese año y por eso es que hacemos este tipo de controles cruzados, que los hacemos con nuestros equipos. En el periodo que va de una revisión a la otra. Que esto se puede cruzar un valor agregado. Pero usted una vez que pasó la revisión de tránsito y no se detectó ninguna falta sancionable, puede aprovechar que está la gente RITB y que le haga la revisión completa sin ningún costo. Se realizaron varios controles a lo largo de toda la región brunca.